Pues sí, la verdad es que desde que curro desde casa voy liadísimo. Y Lady se ha convertido en alguien imprescindible para mí. Se podría decir que es como una madre para mí. Aquí es como de la familia. Joven no siendo aquellos vestidos negros. Ya, quizás habría llegado el momento de... Yo es que ya no sé qué haría sin ella. O se te riega. A ver, linda, bonito. El contrato es que yo le haría, pero en realidad en negro ganamos los dos. Si es que por mí se quedaba todo el día. Además, ¿dónde va a estar mejor que aquí? Gracias. 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 Gracias.